En el día de hoy enfrento a los jugadores que más se lesionan contra los jugadores más fuertes de FIFA. En el equipo de lesionados tendremos a jugadores de cristal, jugadores que pasan mucho tiempo lesionado y que se lesionan muy a menudo. Y en el equipo de fuertes he puesto a los jugadores con más fuerza de FC25. Y para saber cuál es el ganador de este vídeo voy a enfrentar los dos equipos en cinco rondas distintas. Landa de penaltis, penaltis en el modo Ross, tercera ronda modo carrera, cuarta ronda partido de Ross y última ronda final de Champions. Así que sin más dilación vamos a ver cuál de los dos equipos es mejor. Os voy a enseñar primero el equipo de jugadores lesionados que les he puesto en el Newcastle. Porque el Newcastle es el equipo de la Premier con más jugadores lesionados. Y el portero del equipo es Neuer, que ha tenido un total de 16 lesiones. La más grave fue la que tuvo en 2023, una rotura de pierna que le dejó un año sin jugar. En el lateral derecho he colocado a Rich James, que en toda su carrera ha tenido 21 lesiones. La más grave siendo la última que tuvo una rotura del tendón de la corva. Ahora ha vuelto de lesión pero estuvo más de un año sin jugar con el Chelsea. El primer defensa es Puyol, uno de los jugadores que más se ha lesionado del fútbol, con un total de 36 lesiones. Acompañando a Puyol he puesto a Militao que hasta hace poco era un jugador que no se lesionaba. Pero la temporada pasada sufrió una rotura de ligamento cruzado que le dejó toda la temporada fuera. Y justo esta temporada hace unos días ha sufrido la misma lesión, que también le dejará toda la temporada sin jugar. Y lateral izquierdo otro jugador del Madrid, David Alaba, que ha tenido un total de 15 lesiones en toda su carrera. La más grave siendo la última que tuvo, una rotura de ligamento cruzado de la rodilla. Y desde entonces David Alaba no ha vuelto a jugar. En el medio he colocado a Teo Alcántara, que ha tenido un total de 25 lesiones en toda su carrera. La más grave que tuvo fue una lesión en la cadera, que le dejó una temporada entera sin jugar. El otro centrocampista es Frenkie de Jong, que a lo largo de su carrera no es que haya tenido muchas lesiones. Pero las últimas lesiones que ha tenido de Jong le ha dejado mucho tiempo apartado de los terrenos de juego. Ahora Frenkie de Jong es un jugador de cristal. Y otro jugador de cristal es Marco Reus, uno de los jugadores con más lesiones en toda la historia. Por culpa de las lesiones, Reus se perdió mundiales, Eurocopas... Y eso que Reus fue uno de los jugadores más talentosos de su generación. Pero tristemente Reus siempre será recordado por las lesiones que tuvo. Las lesiones han marcado su carrera. En el extremo derecho encontramos a Dembélé, un jugador que anda sobre algodones. Toda la carrera de Dembélé ha estado marcada por las lesiones. Nadie niega la calidad de Dembélé, pero por culpa de las lesiones, su rendimiento ha sido muy regular. Es todo un jugador de cristal, 15 lesiones en total. Como jugador del Barcelona tiene más vías de baja que partidos jugados con el Barça. El delantero del equipo es Gareth Bale, que ha tenido un total de 43 lesiones en toda su carrera. Pero hay que decir que pese a todas las lesiones que ha tenido Gareth Bale, su carrera ha sido bastante buena. Y de extremo izquierdo tenemos a Neymar. Neymar suma más de 30 lesiones en toda su carrera. Todo un jugador de cristal por culpa de las lesiones, Neymar se perdió más de 170 partidos con el Barcelona. Fracturas, lesiones de tobillo, lesiones de rodilla, Neymar siempre ha estado marcado por las lesiones. Este sería el once inicial de los jugadores lesionados FC. Y en el banquillo he colocado a jugadores que también se suelen lesionar bastante a menudo. Como por ejemplo Thibaut Courtois. También Mario Gauthier, un jugador que su carrera ha sido marcada por tantas lesiones. Aquí tenemos un icono, Van Basten. Tuvo que retirarse con 28 años por todas las lesiones que había tenido. Como no, aquí tiene que estar Ansu Fati, que antes de lesionarse era uno de los mejores jugadores del momento. Pero desde su lesión no ha vuelto a ser el mismo. Y desde entonces Ansu Fati se lesiona muy a menudo a lo largo de toda la temporada. Tampoco puede faltar Falcao, que se fue de la Leti París al Mónaco. Después en el Mónaco se lesionó y desde entonces no hemos tenido al mismo Falcao. También he puesto a Varane que tras esta última lesión que ha tenido, se ha tenido que retirar. Y por último Ronald Araujo. Un jugador de hierro, súper fuerte. Pero la verdad es que Araujo es un jugador de cristal. Pues este sería el equipo de jugadores lesionados FC. Que tienen bastante buen equipo, a ver cómo lo hacen en el duelo. Y en el Bayern de Múnich he puesto al equipo de jugadores más fuertes. Ya sabéis, el Bayern de Múnich siempre se ha caracterizado por tener a jugadores bastante fuertes. Aunque es verdad que ahora Goretzka no sé por qué no tiene músculo. Lo ha perdido todo. Este equipo está formado por los jugadores más fuertes de FC 25. El portero más fuerte de FC 25 es Mainan. Y tiene 83 de fuerza. Después está Sule con 93. Bandik también con 93. Rubén Díaz con 90. Y Rudiger con 91. Una defensa súper fuerte. Paliña y Milinko Visavich en el centro del campo los dos con 90 de fuerza. Banda derecha he colocado a Marcos Llorente que tan solo tiene 77 de fuerza. Y quizás por su fuerza no debiera de estar este equipo. Tiene bastante poca fuerza. Pero mirad ese físico de Marcos Llorente. Mirad lo fuerte que está. Tan solo por ese físico tiene que estar en este equipo. Gioke desenbanda izquierda con 91 de fuerza para completar el centro del campo. Y arriba está Haaland con 93 de fuerza. Y después Cristiano Ronaldo con tan solo 79 de fuerza. Lo mismo que con Marcos Llorente. ¿Cómo puede ser que con el físico que tiene Cristiano Ronaldo tenga tan poca fuerza? Después en el banquillo otros jugadores que tienen mucha fuerza. Kulibaly, Giroud, también está De Ligt, Lukaku. El equipo hierro. Mitrovic, Taa, Konate. Aquí están los jugadores con más fuerza de FC 25. Que se van a enfrentar contra jugadores de cristal. Los jugadores que más se lesionan. Ahora vamos a ver quién gana. Vamos con la primera ronda. Vamos con los penaltis. Ahí tenemos a Neymar. Espero que no se lesione tirando el penalti. Le pega Neymar. Gol de Neymar, 1-0. Ahora tenemos a Cristiano Ronaldo. Le pega a Cristiano. Golazo a la escuadra. Empezamos 1-1. Tira Kareth Bale y la para Mainan. Ahora tenemos a Haaland. Qué golazo de Haaland. Ahora seguimos con Marco Reus. Le pega. Otra parada de Mainan. Ahora turno para Gioqueres que no falla. 1-3. Esto está muy a favor para el equipo fuertes. Seguimos con el penalti de David Alaba que también la para Mainan. Impresionante. Y hasta aquí la primera ronda. Impresionante la actuación de Mainan. Se ha parado tres penaltis. Pues ahora vamos con la segunda ronda. Penaltis en el modo Ross. En un equipo vamos a tener a Cristiano Ronaldo, Gioqueres, Lukaku, Haaland y Mainan. Y para los lesionados FC. Marco Reus, Neymar, Osman Dembélé, Gareth Bale y Courtois. Empezamos los penaltis. Primero Cristiano Ronaldo. La falla Cristiano. Ahora seguimos con Neymar. Ahí está Neymar que no falla. 1-0. Ahora está Haaland. Le pega Haaland. Uf, qué golazo de Haaland. 1-1. Ahora está aquí Gareth Bale. Loco, Gareth Bale le pega a la para Mainan. Y ahora es 1 para Lukaku. Vamos a ver qué hace Lukaku. Le pega Lukaku. Golazo 2-1. Remonta el equipo fuertes. Ahora tenemos a Marco Reus. Ahí está Reus. La para Mainan. Mandisimarca Guioqueres. Gana el equipo fuertes. Guioqueres. La para Courtois. Anda y puesta a Courtois en vez de Neuer. Pero bueno, da igual. Ahí está Dembélé. El mosquito Dembélé. Puedo empatar. La para Mainan. Ojo, el rebote. Dembélé. ¿Ah? Madre, mira Dembélé lo ha fallado. Ese fallo de Dembélé da la segunda ronda para el equipo fuerte. Se complica el duelo para el equipo jugadores lesionados FC. Pero lo mejor para ellos es que quedan 3 rondas por jugar. Así que vamos con la tercera ronda. Vamos directamente con el modo carrera. Donde los dos equipos van a participar en 4 competiciones. Premier League, FA Cup, Caraba Cup y Champions League. Y esta ronda la gana el equipo que consiga hacerlo mejor. Que consiga más títulos o el que consiga hacerlo mejor en general. Así que simulo hasta el final de temporada y vamos a ver cuál equipo lo hace mejor. Ya jugado a la liga. Vamos a ver cómo han quedado los dos equipos. Aquí gana quien consiga quedar más alto en la clasificación. Vamos a ir subiendo. Aquí tenemos al equipo de jugadores lesionados FC. Sexta posición. Y eso quiere decir que el equipo fuerte FC han quedado más arriba en la tercera posición. Así que de momento va ganando el equipo fuerte. Vamos a otra competición. Ujo, que han ganado la FA Cup el equipo lesionados FC. Vamos a la Carabao Cup, que no la gana nadie. Y todo se decide en la Champions. Y vamos a ver cuál ha sido eliminado más tarde. En semifinales no hay ningún equipo. En cuartos de final tenemos al equipo lesionados FC. Y como podemos ver no está el equipo fuertes en cuartos de final. Así que este punto de Champions se la lleva el equipo de lesionados FC. Vamos a ver dónde está el equipo fuertes. Perdió en octavos de final contra el Barcelona 4-6. Esto con lo que el 1-2 en global de momento va ganando el equipo fuertes FC. Pero ojo con el equipo lesionados FC que no se dan por vencido y aún quedan dos rondas más por jugar. Ahora continuamos con la cuarta ronda. Partido de Modo Ross. Para el equipo lesionados FC van a jugar Van Basten, Neymar, Dembélé, Gareth Bale y Neuer. Y en el otro equipo estarán Haaland, Van Dijk, Gio Keres, Ronaldo y Maignan. Empieza el partido Modo Ross. Vamos a ver quién gana. Ahí está Haaland, se va de todos. Ahí va el noruego. Le pega Haaland, pues 1-0. La primera que tiene Haaland y marca gol. 1-0 para el equipo fuertes. Ojo Neymar con el exterior Maignan. La tiene Gareth Bale. Ojo Gareth. Se la da Neymar. Ahí está Neymar. 1-1. Cómo se pone el partido y esto solo ha hecho nada más que empezar. Ahí está el equipo fuertes. Ojo con esta. Ahí está Haaland. Protege el balón Haaland. Se la da Gio Keres. Qué parada. Ahí está Neymar. Juega con Bale. Ahí está Gareth Bale. Equipos lesionados EPC. Empezó ganando el equipo fuertes, pero ahora va perdiendo. Ahí está el centro. Ojo Joqueres. Pues ahí está el empate. Ahí está Neymar. Esto es un no parar. Ahí está Neymar. Aguanta Neymar. Ojo Neymar. Le pega con el exterior Larguero. Ahí está Joqueres. Buen balón para Cristiano Ronaldo. Le pega a Cristiano Ronaldo. Golazo a la escuadra. Cristiano Ronaldo pone el 2-3 para el equipo fuertes. Tenemos córner. La pone Neymar. A remate. Dembélé. Golazo de Dembélé. 3-3. Ahí está Cristiano. Vaya pase para Joqueres. Le pega a Joqueres. Gol de Joqueres. 4-3. No ha durado nada el empate. 4-3 gana el equipo fuertes. Ahí está el expreso de Gales. Le puede pegar. Y le va a pegar. Ahí está Bale. Qué parada de Mainan. Ahí va el expreso de Gales. Ojo Bale. No le para a nadie. Se la da Neymar. Neymar para Dembélé. Gol de Dembélé. 4-4. Y aún queda mucho tiempo por jugar. Sin duda alguna este es el partido más increíble que Visten Rush. Ahora cuál será el siguiente equipo en marcar. Vamos. Esto es imposible adivinarlo. Y va Cristiano Ronaldo. Le pega a Cristiano Neuer. Ahí está Van Basten. Vaya pase para Bale. Ahí está el expreso de Gales. Qué parada de Mainan. Ojo Cristiano. Se la da Joqueres. Joqueres Neuer. La tiene Haaland. Se la da Van Dijk. Van Dijk para Haaland. Neuer. Haaland para Cristiano Ronaldo. Otra más de Neuer. Van Basten para Dembélé. Le pega a Dembélé. Golazo del mosquito Dembélé. 4-5. Remonta el equipo de lesionados FC. La tiene Van Basten. Esto no ha acabado. Ahí está Dembélé. Ojo Dembélé que esto puede ser más. Ahí está Dembélé. Le pega. Otro más de Dembélé. Dembélé acaba de sacar un frame increíble en esta cuarta ronda. 3, 2, 1 y final de la cuarta ronda. Este partido quedará para el recuerdo. Impresionante el partido. Un total de 10 goles. Y el ganador es el equipo de jugadores lesionados FC. Y esto pone el 2-2 en global. Cuando las lesiones respetan, Dembélé es un grandísimo jugador. Increíble el partido. Dembélé. 5 goles. El duelo está siendo impresionante para el recuerdo. 2-2 en global. Y solo una forma de decidir al ganador. Con una final de Champions. Todo parecía imposible para el equipo lesionados FC. Que empezaron 2-0 perdiendo el duelo. Pero aquí están. Empata 2. Y todo por decidir. Lo que está claro es que solo puede quedar un equipo. Vamos a ver quién gana. Aquí avanza Cristiano Ronaldo. No se le ha quitado el militar. Ojo, Cristiano Ronaldo. Noyer. Ataca a Tego Alcántara. Por arriba para Neymar. Ahí está el yoga bonito. Ojo, Neymar. Ahí está Neymar. Se para. Pasa atrás con Tego Alcántara. Mainan. Ojo, rebote de Dembélé. Otra vez Mainan. Avanza Reus. Vaya pase que le ha metido para Neymar. Ahí está Neymar. Le pega con efecto. Mainan. Madre mía, Mainan. Qué paradas. Ahí está Joqueres. Se mete en la área. Le puede pegar Joqueres. Joqueres. Gole, Joqueres. La primera clara que tiene el equipo fuertes. Acaba en gol. Marca al jugador de moda. Marca al Joqueres. Y hasta aquí la primera parte. Tan solo 1-0. Así que todo está por decidir en la segunda parte. Tego Alcántara. Vamos a ver qué hace Tego Alcántara. No le entra nadie. Ojo, Tego Alcántara. Mainan. Ojo, Neymar. Le pega Neymar. Ahí está. Qué golazo de Neymar. Ha sido empezar la segunda parte. Y empata el equipo lesionado. FC. Arranca el yoga bonito. Ahí está Neymar. Se mete en el área. Ahí está Neymar. Pasa atrás. No. No hay pasa atrás. Sigue Neymar. Ojo, Neymar. Se la da de John. Le pega de John. Fuera. Ahí está Gareth Bale. Buen control orientado. Ojo, Bale. Ahí está Bale. Fuera. Está fallando muchísimo el equipo lesionado. FC. De aquí está Meliko Bissabic. Vaya pase para Haaland. Ahí está el noruego. Es imposible que falle. Ahí está Haaland. Bueno, qué parada. Neymar mantiene con vida al equipo lesionado. FC. Vamos con este córner. La pone Dembélé. A ver quién remata. Remata Puyol Bono. Qué parada de Mainan. Ahí va Neymar. Se va de Marcos Llorente. Palante y para atrás de Neymar. Ahí está Neymar. Se va de Zule también. Madre mía, Neymar. Increíble, Neymar. Ahí está Van Basten. Madre mía, Neymar. Se la da Van Basten. Van Basten puede marcar. Qué golazo de Van Basten. No me lo estoy creyendo. ¿Cómo ha marcado eso Van Basten? Vaya auténtico golazo. Y qué jugada de Neymar. ¿Qué ha sido mejor? ¿La definición de Van Basten? O los regates de Neymar. Madre mía, Neymar. Lo que le ha hecho a Zule. Tú. Increíble. Y cómo Van Basten ha marcado desde ahí. Increíble. Mainan no cubre el primer palo. Y de hecho es paligol. Ahí está Van Basten. Dembélé. Quiere más Dembélé. Se la da Van Basten. Ojo Van Basten. Que puede sentenciar el partido. Él pega Van Basten. Mainan. Esto se va a acabar. No hay tiempo para más. Y ahí está. Final del partido. Los jugadores de Cristal ganan el duelo. 3-2 en global. Vaya remontada. Empezaron perdiendo 2-0. Y han ganado 3 rondas seguidas. Más que merecido este duelo. Vaya jugar han hecho aquí en esta última ronda. Sobre todo esa jugada de Neymar. Vaya yoga bonito de Neymar en el gol de Van Basten. Ya sabéis. Si queréis más duelos en FC25. Rebetando el botón de likes. Y esto es todo por mi parte. Así que dale like. Suscribíos para más. Y por aquí te dejo un vídeo para que veas ahora. Adiós. Y por aquí te dejo un vídeo para que veas ahora.